Música Estamos haciendo una cordial invitación a todos los miembros de la comunidad universitaria a participar en la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. La Universidad Pedagógica para este año cuenta con el lanzamiento de 30 novedades editoriales entre libros y revistas. Tenemos la revista Folios, que es una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Tenemos la revista Lúdica y Pedagógica. Tenemos la revista Colomena de Educación, también reconocida. Tenemos la revista Pedagogía y Saberes. Y la revista Pensamiento, Palabra y Obra. Podemos encontrar libros, nuevas publicaciones de diferentes áreas, como lo es la filosofía, sociales, educación física, matemáticas. Y ahorita se está promoviendo la iniciativa de tener libros y revistas virtuales. Entonces, pueden entrar a ver estas en editorial.pedagogica.edu.co Estamos ubicados en el pabellón número 3, segundo piso. Están 329. Los esperamos. Están 329. Los esperamos. Están 329. Los esperamos.